Ay, si tu man te quiere parar, dile que no Pone la ley y corre a la disco, yeah Porque tu maná, porque tu maná Porque tú, porque tú, porque tú Ey, que levante la mano todo el que está haciendo dinero Que venga el año nuevo y yo voy a juzgarlo entero Un día de esto llega mi amor verdadero Pero quiero hacerme rico primero 2026 y yo sigo soltero W, ando con todos mis vaqueros Me monté en la Cybertruck y me acordé de la Montero De los viejos tiempos, ya mismo me agobí sin dejar de ser hetero Ya mismo voy a tener un hijo, un heredero Voy a extrañar la calle, la disco y el putero Pero yo voy a seguir hasta que me caiga el caballo y se me pierde el sombrero Este año será mejor que el anterior, yo lo sé Que tú te des mejor la ropa interior, yo lo sé Yo lo sé, ey, yo seré 2016 arrebatado con las Casals Mi casa algún día cien millones va a tasar Al corillo entero los voy a engrasar La vida es bonita, la voy a abrazar Trabajando con cojones, aquí nada fue al azar Malas vibras pa'l carajo, a mí nadie me va a atrasar Ey, sorry por bostezar Ey, pero es que me aburro fácil Si me gusta yo lo quiero, me pongo pa' eso y lo tengo fácil Una vez me iba a casar, gracias a Dios que no, wow, diablo pero casi Ey, viendo la ciudad de Nueva York montaba en taxi Me puse a soñar y dije mi futuro tengo que cambiarlo hoy Porque mañana yo no sé qué va a pasar Me siento triste pero se me va a pasar Mi vida está cabrona, ey, yo no me quiero casar La, 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 la Yo no me quiero casar Me gusta el vino tinto, los atardeceres La risa de mis amigos, la mirada de las mujeres Que tú quieres estar conmigo Tú no sabes lo que quieres Baby, yo soy un peligro Ey, yo por nadie voy a cambiar Ey, siempre voy a campear Mami, me voy a trampear Hoy voy pa' la calle, acabo de recortar Yo soy Bad Bunny, no fulano de tal Gracias a la vida pudimos conectar Tú me gustas, no vayas malinterpretar Pero estoy enfocao, no estoy pa' prestar Por el momento contigo no puedo estar Je, yo siempre sigo un higueputa De este gestal, je Cierra la puerta cuando salga y pon él no molestar Oh, ah 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 Oh, ah